La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó el programa del Tren México-Querétaro, el cual se comprometió a construirlo en tres años, siendo este el principio de un plan para construir más de 3.000 kilómetros de ferrocarriles de pasajeros durante su mandato. La mandataria, quien estuvo acompañada de miembros de su gabinete y del gobernador del estado, Mauricio Curi, señaló que llevan trabajando en el proyecto dos meses, pero los estudios para la realización de este irán hasta abril de 2025 y será justamente en ese mes que se dará inicio a la construcción. Sheinbaum enfatizó el gran desarrollo que tendrá Querétaro con este proyecto debido a la buena conexión que tiene con los demás estados de la República y durante la presentación describió quiénes son los responsables de la ejecución y cuáles tareas afrontan. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes lleva la coordinación del proyecto, los ingenieros militares construyen el tren, la Secretaría de Medio Ambiente, que es el convenio que acabamos de firmar, pues va a revisar todo el impacto ambiental para que el tren pueda construirse adecuadamente. El gobierno del estado nos va a ayudar a abrir los derechos de vía y a facilitarnos todo lo que se requiera para el tren. El Tren México-Querétaro es un proyecto que llevó varios años sobre la mesa con el objetivo de hacer una vida de transporte de mayor eficiencia y rapidez que conecte a las dos ciudades más importantes del país. La presidenta advirtió su compromiso con la prevención de impactos ambientales, por lo que junto a la Secretaría del Medio Ambiente firmó un convenio para que el tren pueda construirse adecuadamente reconociendo los posibles impactos para mitigarlos.